Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Beltrán y vengo a hablarles del proyecto de animación Mundo Futuro, cortometraje que fue apoyado por el programa Fonca Jovenes Creadores 2019-2020. En el presente video les voy a hablar brevemente de cómo se prepara un plano para poder realizar la animación. Para esto les presento mi personaje Drago. Drago es el protagonista de este cortometraje y aparecen prácticamente en todo el cortometraje. Drago es una marioneta construida con resinas, con una estructura interna de bollen socket y además hecha con materiales como textiles y pinturas. Para poder manipular a Drago y realizar la animación de manera más sencilla, nos apoyamos en un pequeño rig. Este rig permite manipular la marioneta para lograr que ésta se mantenga equilibrada durante mucho tiempo y así tomar fotografía tras fotografía. Gracias a esto podemos ver los movimientos que puede ser Drago. A continuación te invito a ver cuál es el procedimiento para hacer cada plano en la animación. Primero que nada se tienen que montar todos los elementos de la maqueta o de arte que se requieren para hacer ese plano en específico. Después se ponen los personajes en posición. Es momento cuando se tiene que montar la cámara para poder ver en dónde va a estar cada personaje y dónde va a estar cada elemento de la decoración. Una vez que se hizo esto, se tiene que montar las luces y empezar a iluminar para lograr el efecto lumínico que se requiera. Una vez que todo está listo, se comienza a animar. En esta técnica requerimos de hacer movimientos breves y pequeños para lograr que una vez que las fotografías fueron captadas, cuando se reproduzcan a alta velocidad, genere una sensación de movimiento. Es importante apoyarse en el rig para poder lograr este movimiento y para que el personaje se mantenga equilibrado durante toda la animación. Finalmente, una vez que se logró animar un plano, se puede ver cómo funciona la fluidez de este mismo. Realizar un plano de stop motion es una tarea muy complicada. Requiere de mucho tiempo y dedicación. Un solo plano de animación requiere hasta 5 horas de trabajo y dependerá de la cantidad de los personajes y de la duración del mismo plano. A continuación te muestro cómo terminó el movimiento que estuvimos realizando para este breve video. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.